Le comento que la Secretaria de Inclusión Social, Evanda Piñato, inauguró una planta pasteurizadora de leche fluida que será administrada por la Asociación Agropecuaria de Mujeres Emprendedoras de Morazán de Responsabilidad Limitada, quienes fueron apoyadas y capacitadas por Ciudad Mujer de ese departamento oriental. En la actividad también participó el embajador de la Unión Europea, acreditado en el país. Este proyecto, compañeras, tiene como objetivo contribuir para mejorar los niveles de ingreso para ustedes y sus familias, abriendo campo en áreas no tradicionales de la actividad productiva y con ello promoviendo el empoderamiento para alcanzar mayores niveles de independencia y autonomía económica. Estamos trabajando ya con el gobierno en la elaboración de un programa social en el que identificamos el desarrollo y los derechos de las mujeres como el eje central de nuestra política y estamos muy orgullosos de ello.